hola buenos días bienvenidos a todas y bienvenidos a todos a esta tercera clase dedicada a otro texto jadegueriano que es el texto de la pregunta por la técnica y el powerpoint de hoy veréis que es bastante explicativo y en vez de hacer sólo cuadros gráficos y cuadros conceptuales de alguna manera he puesto unos diapositivos con bastante texto para facilitar luego la toma de apuntes o repasar la clase de hoy entonces antes de entrar en el análisis del texto como tal y en ver cuál es su estructura interna y abordar algunos conceptos básicos simplemente un recordatorio de la bibliografía que gira en torno a este texto como sabéis el texto os lo puse a través del campus virtual tenéis el texto alemán que me consta que hay algún estudiante que está haciendo este esfuerzo lo cual está muy bien para ver cómo jadeguero juega con el lenguaje y tenéis dos traducciones una que podéis encontrar en la biblioteca o que está online que es la de austakio barjau que es la traducción clásica que tenemos desde los años 90 que a mí me parece que peca de algunos pequeños desajustes y pequeñas diferencias de traducción y por eso pues me aventuré en realizar una actualización de la traducción de este texto que es mi traducción que tiene que aparecer pues espero que en enero y la cual ya os ha junté en el campus virtual acompañado un pequeño glosario terminológico que imagino que alguno de vosotros os habrá servido de ayuda o de refuerzo para la lectura directa del texto luego hay otro texto del mismo año 53 que son casi textos hermanos que es el texto de meditación ciencia y meditación que si alguien quiere hacer un trabajo sobre la técnica pues sería ese otro texto que habré que leer en conjunto no quiero centrarme en las cuestiones bibliográficas os recuerdo simplemente el articulito de el buen escriol jade de la técnica que resume francamente bien cuál es el contenido las ideas centrales de esta importantísima y relevante conferencia que jade impartió en 1953 bien aquí tenéis lo que sería la estructura y el contenido del tema la pregunta por la técnica si recordáis el año pasado os pedí hacer fichas de lectura sobre los diferentes textos de sartre merlot punti fucos y recuerdo bien y una de las tareas de una ficha técnica es mostrar cuál es la estructura temática y el contenido de un texto y aquí tenéis más o menos los nueve puntos con los nueve temas los nuevos apartados que jaeger desarrolla en esta conferencia y yo voy a desarrollar voy a comentar estos nuevos puntos siguiendo el mismo orden del texto voy a encabezar cada una de estas áreas de estos temas con una cita del propio texto después simplemente desglosarla o comentarla brevemente entonces como sabéis el texto arranca sobre la pregunta por la esencia de la técnica que es la técnica que entendemos por técnica a raíz de ahí se plantea la pregunta bueno estamos manejando una representación una concepción corriente habitual de la técnica que no es el sentido de técnica al que yo creo que yo quiero definir de alguna manera hay de guerra nacional o técnico con instrumental y lo instrumental le lleva a realizar una reflexión sobre las causas es el instrumento es la causa de que existan las cosas y el martillo es la causa de que puedan poner el clavo en la pared eso lleva a revisar la teoría clásica aristotélica de las cuatro causas y aquí ya se empieza a vislumbrar una de las primeras tesis de que la tesis de que la técnica nuestra cosa es como producir pero un producir muy peculiar un producir que consiste en entrar a la presencia traer ahí delante incluso en desocultar las cosas eso nos llevará a preguntar qué entiende jade que reproducir y cuál es el tipo de desocultamiento el tipo de desvelamiento propio genuino de la técnica moderna que es el fenómeno que jade que quiere analizar en esta conferencia y ahí ya llegamos a la que sería una de las tesis centrales del texto que lo vimos la clase del martes que la esencia de la técnica no es tanto algo técnico instrumental sino que la esencia de la técnica se caracteriza por el engranaje este engranaje que se impone como un esquema a la realidad que reduce toda la realidad a un todo organizado de una manera es el destino toca vivir y la realidad en la que vivimos está marcada por el engranaje por eso jade que dice que la técnica hay que tenerla como el destino del ser si nos dejamos llevar simplemente por ese destino del ser corremos el grave corremos un peligro gráisimo que consiste en que el ser humano acaba convirtiéndose el mismo también en un parte del engranaje pero como sabéis precisamente ahí donde reside el peligro también se encontramos la salvación que es este pequeño euforismo que jade cita de un texto de holderling que comentaremos cuando hablemos del texto dejar de construir habitar pensar por bien estos son los nuevos puntos los nuevos temas cardinales de este texto si alguien está interesado aquí tienes una estructura interna un poco más detallada del texto que más o menos viene a decir lo mismo y antes de proceder a comentar cada uno de estos apartados que tengas un poco claro cuál es la procedencia del texto cuál es el origen del texto y la conferencia el texto de la pregunta por la técnica surge de una conferencia que heidegger pronunció en el marco de un ciclo de conferencias dedicado al arte en la era de la técnica y esta conferencia en 1953 pronunciada en la academia bávara de bellas artes contó entre otros asistentes con ver en heisenberg el principal físico de la teoría de la incertidumbre en jungler filósofo muy conocido los años 30 40 y a nuestro ínclito ortega y gasset simplemente para que os hagáis una idea del tipo de figuras del primer relieve mundial que se congregaron en este ciclo de conferencias de elevado en baviera si alguien le interesa el tema o quiere abordar un tfg o quiere profundizar como el tema de la técnica ocupa un lugar central y recurrente en la obra de heidegger aquí tiene diferentes estadios diferentes momentos en el pensamiento heideggeriano donde se encuentran diferentes reflexiones en torno al concepto de la técnica hay unos primeros análisis de los años 1924 25 que jadegger realizó en el marco de su interpretación asimilación o apropiación del pensamiento práctico de aristóteles donde elabora unas muy interesantes reflexiones en torno a los conceptos de techné y praxis a partir de un análisis fenomenológico del libro sexto de la ética nicómaco lo dejo aquí mencionado por si alguien quiere hacer un rastreo obviamente otro momento en el que aparece alguna reflexión en torno a la técnica lo encontráis en las reflexiones sobre los utensilios que ya comentamos en la obra de ser y tiempo luego ya nos encontramos con el fenómeno de la maquinación de contribuciones de la filosofía de mediados y finales de los años 30 que es la cosa explicada el martes pasado en clase y de ella daríamos el salto donde jadegger de alguna manera ya tematiza de manera explícita o ya comprende la técnica de manera explícita en términos de engranaje eso lo puedes encontrar como os dije también el martes pasado en las conferencias de bremen que se titulan mirada en lo que es que son las primeras conferencias con que jadegger de alguna manera volvió otra vez a la palestra pública y empezó a impartir de nuevo clases en la universidad un texto que como os dije lamentablemente no están traducidos yo mira no descarto poner en este verano y completar mi traducción sobre textos la técnica con embarcarme en traducir estos cuatro textos breves sobre la técnica el engranaje el viraje y el peligro porque creo que forman un poco la antesala de lo que será el texto que vamos a comentar que es la pregunta por la técnica y muchos de los elementos desarrollados en las conferencias de bremen marcan de alguna manera el rumbo que después encontramos en la pregunta por la técnica y después habrían un par de textos más habría otro ámbito de meditaciones en torno a los cuales jadegger piensa qué tipo de antídoto qué tipo de alternativa qué tipo de contramovimiento podemos establecer contra esa tendencia a vernos diluidos en el engranaje técnico en el caso convertido en la realidad y frente a la técnica que impone una forma que impone un esquema que otras actitudes alternativas puede desarrollar el ser humano para contrarrestar esa tendencia a ser convertido una pieza más del engranaje son esos textos en torno al 1955 en los que jadegger desarrolla la actitud de la serenidad de la glasenheit que la veremos la semana próxima como una forma de antídoto o de alternativa a la inercia técnica también encontraréis algunos de estas reflexiones en el texto que comentaremos la semana próxima que es construir habitar pensar bien visto un poco cuáles son las diferentes etapas son las diferentes formas en las que jadegger analiza el curso de la técnica pues vayamos por la primera pregunta que es la pregunta por la esencia de la técnica como se ha dicho cada uno de estos apartados lo voy a arrancar con una cita del texto que el texto yo creo que en términos generales se puede entender bastante bien simplemente vamos a intentar un poco desarrollar un poco algunas de las ideas que se puedan esconder detrás pues lo primero que sorprende del texto es esta afirmación de que la técnica no es lo lo mismo que la esencia de la técnica la esencia de la técnica no tiene nada que ver con algo técnico entonces en qué consiste la técnica pendiente a la técnica no es nada técnico de entrada que es lo que tenemos que realizar pues entrada desde un punto de vista fenomenológico de entrada lo que de entrada tenemos que poner entre paréntesis y realizar una época de nuestras convicciones comprensiones de nuestra forma habitual de entender la técnica si simplemente nos aferramos a la forma en la que habitualmente comprendemos o aprendemos la esencia de la técnica mientras que simplemente sigamos en la práctica habitual de la técnica no podremos alcanzar su esencia no pues sigue el texto por eso nunca experimentaremos nuestra relación con la esencia de la técnica mientras nos limitemos sólo a representar y a practicar lo técnico tanto si nos acomodamos como si le eludimos en todas partes permanecemos encadenados a la técnica sin libertad nosotros ya vivimos en un mundo técnico de alguna manera ya estamos encadenados a este mundo técnico pero si queremos comprender su esencia tenemos que ir más allá de la concepción habitual y clásica de la técnica que hoy en día parece que goza de gran aceptación entonces como veis hay que practicar un primer ejercicio de un ejercicio de una primera suspensión de las opiniones o de la comprensión habitual que tenemos la técnica para poder después en un segundo nivel realizar un análisis fenomenológico de en qué consiste la técnica por lo tanto la relación cotidiana que el ser humano tiene con la técnica todos nosotros tenemos diariamente una relación cotidiana con la técnica simplemente pensamos en este instrumento llamado ordenador que tenemos delante ya estamos ligados permanentemente a la técnica pensar en el teléfono móvil que tenéis encima de la mesilla o simplemente pensar en los diferentes artefactos y máquinas que tenéis al salir de vuestra casa y simplemente esta relación cotidiana con la técnica no nos muestra aquello que la técnica es no nos dice lo que la técnica es nos permite utilizarlos como instrumentos pero no nos especifica en qué consiste realmente la técnica de ahí la frase de que la manera habitual de representarnos la técnica tampoco nos permite aprender su esencia esta relación cotidiana que el hombre tiene con la técnica con las máquinas con los artefactos insisto no muestra lo que la técnica es por ello se requiere un cambio de perspectiva un cambio de actitud otra forma de mirar a la técnica para poder aprender su esencia y aquí son de jadegger pues se plantea la siguiente pregunta si la forma habitual de representarnos la técnica no nos permite captar a aprender la esencia la técnica en qué consiste esta representación corriente de la técnica cómo nos representamos normalmente la técnica que esta es la segundo tema que se aborda en la conferencia hemos extraído un pequeño pasaje de la pregunta por la técnica donde jadegger afirma preguntamos por la técnica cuando preguntamos por lo que ella es todo el mundo conoce los dos enunciados que responden a nuestra pregunta uno dice la técnica es un medio para un fin el otro dice la técnica es una actividad humana cuando nos interrogamos sobre qué es la técnica todos ya de alguna manera tenemos una concepción de la técnica todos ya tenemos cierto nivel de comprensión de la técnica cuando nos preguntamos habitualmente por la técnica nos encontramos con que la técnica se puede determinar desde dos perspectivas la técnica bien está determinada por lo instrumental según la cual la técnica es simplemente un medio para lograr o cumplir un fin y por otro la técnica evidentemente está marcada por una determinación antológica antropológica en el sentido que la técnica no es otra cosa que una actividad humana entonces aquí jadegger dice evidentemente esta determinación instrumental de la técnica obviamente es correcta en nadie va a negar que la técnica cumple ciertos fines instrumentales pero aunque sea correcta esta determinación no es suficiente para llegar a captar aprender comprender la verdadera esencia de la técnica en qué sentido es correcta pues jadegger pone ahí diferentes ejemplos en el texto no es obvio que una central eléctrica no se puede entender de manera instrumental como aquello cumple un medio para lograr un fin y la central eléctrica el fin de la central eléctrica es provocar energía o suministrar energía evidentemente la función de un avión a reacción es la de transportar a sus pasajeros lo mismo pasa cuando el aserradero de la selva negra todos estos dispositivos técnicos cumplen ciertamente una función instrumental pero aún así no logramos a captar la esencia de lo que propiamente pueda ser la técnica jadegger dice quizás a través de la determinación instrumental de la técnica podramos lograr un acceso a su esencia no es una estrategia muy habitual en jadegger no si en el dasein si el dasein al ver la cierta comprensión del ser bueno pues analicemos con más detalle cómo es el dasein para ver si desde ahí podemos alcanzar una comprensión del ser pues a ver si de a través de una consideración filosófica más próxima de lo que significa la instrumentalidad de la técnica logremos de alguna manera encontrar o dar con la esencia de la técnica esta determinación instrumental de la técnica en esta determinación instrumental técnica está muy presente el esquema causal el instrumento los instrumentos pues la causa para lograr un fin el avión sería el instrumento la causa que permite el desplazamiento de pasajeros entonces veramos en qué consiste la causalidad no si realmente lo instrumental está estrechamente vinculado con el esquema causal intentemos averiguar en qué consiste la causalidad qué significa causa propiamente dicho y eso nos lleva a la tercera parte del texto donde jadegger discute durante un par de páginas la teoría de la causalidad de aristóteles y lo hace de una manera realmente sorprendente y muy sugestiva empezando a lo que nosotros llamamos en alemán y los romanos causa los griegos lo llamaron a itón y aquí en contra es una de las habituales estrategias de este último heidegger que para comprender un fenómeno como de la técnica como de la causa tenemos que realizar un análisis detallado del lenguaje y sobre todo intentar comprender las palabras griegas en su origen y no en sus traducciones latinas que de alguna manera digamos pervierten el fenómeno analizado los griegos entendieron causa o llamaron causa a itón y qué significa hay tío en griego no es tanto esta causa que provoca la producción de algo no es la causa eficiente que hace que algo sea producido que es la forma habitual de entender la causa son caetón es aquello que es responsable de algo no las cuatro causas que habéis visto hasta la saciedad en filosofía antiguas las famosas cuatro causas de las causas material formal final y eficiente jadegan las redefine en términos de cuatro modos de ser responsables o de ser deudores de algo y en poner el ejemplo de la copa de plata y la copa de plata como tal está en deuda con que está en deuda con la materia de la que está fabricada está en deuda con el aspecto que presenta está en deuda con la finalidad que es la ofrenda o el sacrificio evidentemente está en deuda con aquel que la produce que es el platero estos cuatro elementos dice jadeger son corresponsables de la producción de la y aquí como si tenéis presente ahí en el texto pasa un poco desapercibido jade que de alguna manera intenta por un lado ir más allá de la clásica teoría de las cuatro causas y sobre todo de alguna manera quiere rebasar la idea de la causa eficiente no esta idea de como si el platero fuera la causa última eficiente que en última instancia explica la producción de las cosas pero lo que hace el platero como tal no es otra cosa que reunir o aligar como veremos en el construir tal pensar los otros tres elementos para llevar a cabo la producción de la copa de plata por lo tanto pasamos de las cuatro nociones clásicas y tradicionales de la noción de causa a esta nueva comprensión de la noción griega de aitón entendido como el ser responsable de algo insisto heidegger ya no interpreta a itón como causa sino que lo asimila a la idea de ser responsable de ser culpable de o estar en deuda con qué significa estar en deuda con la copa está en deuda con el material de que está hecho está en deuda con el aspecto que forma está en deuda con la finalidad por la que es fabricada y está en deuda con quien la produce por lo tanto la copa es deudora de la intervención aquí digo conjunta de estos cuatro elementos y la copa simplemente aparece gracias a la acción conjunta de estos cuatro factores no esta idea de conjunción de interconexión de los elementos para que una cosa aparezca después será tematizada con mucho más detalle en el texto de construir y evitar pensar en términos famosos de la cuaternidad a la que llegaremos la semana próxima y con eso después de este breve repaso de la teoría de las cuatro causas aristotélicas llegamos a llegar a la primera tesis fuerte del texto de que la técnica no es meramente un medio sino que es sobre todo un modo de desvelar un modo de desocultar un modo de mostrar ahí se empieza a vislumbrar un poco la esencia de la técnica entonces ¿en qué consiste este producir característico de la técnica? ¿qué significa producir para Heidegger? producir es básicamente en Heidegger un traer a la presencia o un traer ahí delante entonces vayamos a otro de los textos de los pasajes del texto de la conferencia de la conferencia de la pregunta por la técnica estos modos dejan venir a la presencia aquello que todavía no está presente aquellos cuatro modos de ser responsables permiten que salga la luz que se haga presente que se manifiesto aquello que todavía no está presente que es la copa Platón nos dice lo que es este traer en un pasaje del banquete toda acción de ocasionar toda ocasión de producir aquello que pasa y avanza de lo no presente a la presencia es poesis todo radica en que pensemos en producir y aquí pongo la palabra producir en alemán que es el traer hacia delante en todo su alcance y al mismo tiempo en el sentido de los griegos un producir poesis no es sólo un fabricar artesanal no es sólo el acto de traer a aparecer y traer imagen que es propia del artista de la poeta también la physis el emeger desde sí mismo es un producir es poesis de hecho la physis es poesis en el sentido más más amplio más alto y aquí Heidegger reconoce como veis enseguida dos modos de producción dos modos de traer ahí delante dos modos si queréis en el sentido de la dos modos de desvelar de hacer aparecer las cosas de traer la presencia de traer ahí delante de mostrar la realidad de algo de traer a la luz la técnica es un producir que trae algo a la luz que hace aparecer algo que trae a la presencia algo y hay dos modos de producción dos modos de traer algo a la luz dos modos para hacer que algo aparezca un modo es el de la poesis que es la producción a través de la acción directa del artesano o del artista en este caso la copa fabricada por el platero la mesa construida por el carpintero la casa construida por el arquitecto etcétera etcétera son actividades poéticas típicas de la del fabricar artesanal y del artista se necesita de alguien para que la cosa sea producida y dicho de otra manera la cosa fabricada no existe por sí misma sino que sólo existe por la acción poética del artesano del artista o del poeta y frente a eso tenemos otro modo de producción que es el característico de la fysis de la naturaleza la fysis se caracteriza por ser un producir desde sí mismo un producir espontáneo que ya no necesita de la intervención o de la acción de un agente externo el caso que pone Jarias como el brotar espontáneo de las flores durante la época de la floración no como el brotar espontáneo del agua que emerge de un manancial por lo tanto ese es otro tipo de producción otro tipo de mostrar pero que a diferencia de la poesis ya no requiere de la intervención de un agente externo en qué sentido podemos decir que la técnica en cuanto a producir es un desvelar un hacer aparecer las cosas un traer a la presencia pongamos dos ejemplos clásicos no las técnicas de navegación que es lo que hacen permiten mostrar el mar como navegable la técnica de navegación desvela el mar como navegable al igual que la técnica agrícola desvela muestra nos hace ver la tierra como campo cultivable no eso que sale a la luz eso que se muestra eso que sale que es que se trae a la presencia a través de la escultura de la música de la artesanía de la poesía obviamente tiene una consistencia y una durabilidad variable pero en todo caso se puede ver con claridad que se expone es decir que ya no está oculto la escultura que cintela el escultor la pieza musical que compone el músico el poema que escribe el poeta la mesa que construye el carpintero o la copa que produce y que crea el platero tienen cierta consistencia y pueden durar más o menos en el tiempo pero de lo que no cabe ninguna duda que en cada clase todos estos elementos ya no están ocultos se nos muestran han pasado de un estado inicial de ocultamiento a un estado de desocultamiento por eso veremos cuál es el tipo de desocultamiento que se opera en el ámbito de la técnica antes de llegar a ese aspecto de cuál es el modo de ese ocultamiento típico de la técnica repasemos otra vez qué significa producir o qué es producir pero cómo acontece el producir tanto sea el producir o tanto sea la producción espontánea e inmanente de la naturaleza como el producir de la artesanía y el arte el producir hace pasar algo del estado de ocultamiento al estado de desocultamiento el producir acontece sólo en la medida algo oculto llega al desocultamiento los diélogos tienen para esta palabra desocultamiento el concepto aleceia al que volveremos puede que en otro momento no quiero centrarme en la aleceia el típico ejemplo para explicar que el producir hace pasar algo del estado de ocultamiento al estado de desocultamiento es el típico caso que se pone de la escultura que es lo que hace Miguel Ángel con el David tiene una pieza de mármol y a través de la actividad poética artística a través de la actividad artística permite que la forma que de alguna manera ya está inuce en la pieza de mármol que la pieza del David se muestre a través de la actividad poética que es lo que hace el escultor Miguel Ángel pasa del estado hace que algo se muestre pasa que hace que algo del estado de ocultamiento la pieza de mármol inicial el granito de mármol que en principio es una gran masa de piedra que no tiene ninguna forma ningún aspecto que gracias a la actividad artística de Miguel Ángel permite extraer la pieza de mármol la figura del David permite que se desoculte permite que algo se desoculte por tanto producir para Heidegger no es tanto la producción de un mutuo ensilio con características instrumentales sino que producir en un sentido profundo no es otra cosa que el paso del ocultamiento al desocultamiento también Heidegger habla en texto el paso del velamiento al desvelamiento que son estos dos conceptos de verborgenheit y en vergon que Heidegger utiliza de manera indistinta en el texto por lo tanto la posibilidad de toda fabricación productora descansa en el desvelamiento o el desocultamiento por lo tanto se vuelve a repetir la tesis y se amplía de que la técnica por tanto no es un simple medio sino que la técnica es sobre todo y principalmente un modo del desvelar si prestamos atención a este hecho se nos abre un ámbito totalmente distinto para la ciencia y la técnica se trata del ámbito del desvelamiento es decir de la verdad la técnica no es tanto un medio como un tipo de desvelamiento que permite la manifestación de la verdad aquí no hay tiempo porque no quiero meterme en un derrotero que nos puede llevar pues bastante tiempo que es distinguir los dos conceptos de verdad que está manejando Heidegger obviamente la verdad en la aleceia en el sentido de su ocultamiento no es lo mismo que la verdad entendida en sentido clásico como adecuación de nuevo veis las diferencias entre el lenguaje latino y el lenguaje griego ¿no? de manera tradicional a través de la tradición escolástica de la filosofía medieval que hemos heredado hasta la época contemporánea hemos tendido a conceptualizar la verdad como adecuación la verdad como correspondencia si la adecuación intelectus et rei no que es el típico concepto clásico de las veritas en cambio Heidegger quiere recuperar el sentido etimológico de la palabra griega aleceia aleceia es esta a privativa que significa aquello que no está oculta verdad simplemente es el fenómeno del desocultamiento es el fenómeno de encontrarnos delante de las cosas tal como se dan ese ámbito de apertura inicial es lo que Heidegger llama la aleceia en otros textos que no viene al caso comentar también lo llamaría la verdad del ser no quiero centrarme en este aspecto porque Heidegger tampoco lo desarrolla en esta conferencia lo que me interesa es un poco incidir en cuál es el tipo de desocultamiento característico de la técnica ¿no? llegados precisamente a este punto se plantea Heidegger una pregunta más se plantea la pregunta si la técnica moderna también es un desvelar sabemos que la técnica clásica la técnica de la poiesis es un desvelar lo hemos visto ¿no? pero la técnica moderna la técnica del siglo XX también es un desvelar sí o no y Heidegger como sabéis si tenéis el texto oído y Heidegger la técnica clásica y también la técnica moderna es una forma de desocultamiento y si es así ¿de qué tipo de desocultamiento se trata en el caso de la técnica moderna? ¿y cuál es el tipo de desocultamiento propio característico de la técnica moderna? y aquí en el texto puede que se complique un poquito más pero vamos a intentar desvelar lo que se esconde detrás de esta afirmación de que el tipo de desocultamiento de la técnica se caracteriza por una provocación ¿qué es la técnica moderna? ella también es un desvelar y la técnica moderna también es una forma de desvelamiento o desocultamiento ahora bien se trata de un tipo de desocultamiento particular ahora bien el desvelar que domina la técnica moderna se despliega no sólo en un producir en el sentido de la poesis obviamente la técnica moderna sigue produciendo artefactos no tengo ninguna duda al respecto sigue enterrando una dimensión poética de fabricación artesanal y mecánica de objetos pero hay otro elemento característico del desvelar de la técnica que va más allá de la simple actividad poética el desvelamiento imperante el desvelamiento que domina el desvelamiento propio la técnica moderna se caracteriza por un provocar un provocar que coloca a la naturaleza ante la exigencia de suministrar energía que como tal puede ser extraída y almacenada y aquí en contra ese ejemplo no se puede decir lo mismo del viejo molino de viento no y luego analizaremos las diferencias entre el molino de viento como una forma vamos a decir como una forma tradicional de sacar extraer recursos de la naturaleza frente al central hidroeléctrica que es una forma artificial que exige que obliga que domina que explota a la naturaleza para sacar energía luego veremos estas dos diferencias entonces la provocación es un modo de desocultamiento de la técnica moderna típica pregunta de examen ¿cuál es el modo de desocultamiento propio de la técnica moderna? la provocación ¿cuál es el modo de desocultamiento propio de la técnica tradicional? la poesis ¿en qué consiste esta provocación? este herausfora es un desafío que impone la entrega de energías la producción de mercancías y el almacenamiento de existencias esta forma en que la técnica provoca a la naturaleza lo hace con el deseo de lograr que la naturaleza nos entrega las energías con el deseo de producir mercancías y de almacenar y distribuir las existencias simplemente para poder de alguna manera satisfacer esa cadena esa demanda de cadenas de suministros de consumos permanente en la que nos encontramos cíclicamente arrojados como elemento de la técnica ese elemento de la circularidad lo vimos el martes pasado ¿qué significa cuando la técnica moderna provoca la naturaleza o exige la naturaleza suministrar energía suministrar materias primas? eso significa que las cosas ya sólo se representan las cosas ya sólo se comprenden como simples existencias las cosas quedan reducidas a simples bienes de consumo que se pueden producir y solicitar en cualquier momento es decir todo queda reducido a la dimensión de bien de consumo ya no tenemos ninguna relación directa de las cosas tal como se dan en sí mismas os acordáis en la clase del martes el fondo disponible es inmediato ¿en qué sentido? en el que las cosas son extraídas sacadas de su medio natural para convertirse en simple bienes de consumo que podemos ordenar o solicitar en cualquier momento y que pueden ser reemplazadas en cualquier momento cuando se averían de ahí que la naturaleza en el ámbito de la técnica moderna contemporánea en la que vivimos de que la naturaleza se haya convertido en un fondo de reservas disponibles y la única forma con la que nos relacionamos con la naturaleza en el mundo técnico es la naturaleza comprendida como un fondo de reservas no de la cual podemos extraer constantemente materias primas como un fondo de reservas que podemos explotar para satisfacer nuestras necesidades de consumos permanente es un poco otra de las tesis fuertes de de Heidegger la técnica reduce la naturaleza a un fondo de reservas no hay otro modo ¿y cuáles serían otros modos posibles de aproximarnos a la naturaleza que no sea la técnica? ¿qué otra actitud podemos desarrollar frente a la naturaleza para no reducirla técnicamente a un fondo de reservas disponibles? esa es la pregunta que Heidegger va a desarrollar con mucho más detenimiento en el texto de construir habitar pensar la otra forma de acercarnos a la técnica es un dejar ser un no querer imponerle un orden un no someterla al dominio y a la explotación del ser humano y eso puede conseguir a través de una actitud meditativa como la serenidad o a través incluso de la actitud de la poesía eso lo veremos la semana próxima entonces dos ejemplos que ilustran muy bien cómo la técnica moderna reduce convierte la naturaleza en un fondo de reservas disponibles tenemos dos ejemplos de la agricultura tradicional versus a la agricultura tecnificada o el ejemplo que el propio Heidegger pone en el texto la diferencia entre el molino de viento y la central hidroeléctrica son dos ejemplos que ilustran muy bien estos dos modos diferentes de abordar un mismo fenómeno cuál es la característica de la agricultura tradicional pues en la agricultura tradicional básicamente el campesino siembra el grano y deja en manos de la tierra el crecimiento natural de las semillas uno y deja que los ciclos naturales de la tierra permitan que las semillas empiecen a brotar y simplemente el campesino tradicional la agricultura tradicional siembra el grano y respeta las estaciones y los ritmos de la naturaleza las integra en su forma de vida y no le impone no le exige no le provoca de manera artificial ¿no? que la tierra le dé algo el agricultor simplemente cuida de las plantas y de la tierra y se preocupa por una buena cosecha es decir, el agricultor simplemente siembra el grano y deja que la naturaleza acabe produciendo las diferentes plantas o cosechas que va a recoger es decir, la agricultura tradicional no impone no exige no provoca no explota a la naturaleza sino que simplemente deja deja ser a la naturaleza deja que éstas desarrolle se desarrolle de manera espontánea sin imponerle un orden ¿cuál es la diferencia de la agricultura tradicional con respecto a la agricultura tecnificada que es la que conocemos desde el siglo pasado? esta agricultura tecnificada intensiva la agricultura tecnificada ¿qué es lo que hacemos? exige y provoca a la naturaleza a producir más allá de su ciclo natural explota la naturaleza hasta explota todos los recursos de naturaleza para poder maximizar la producción de ahí que jade gris en el texto la agricultura se ha convertido una industria de alimentación ¿qué es lo que hace que distingue el ingeniero agrónomo del campesino tradicional? el ingeniero agrónomo estudia calcula con detenimiento las propiedades de la tierra para extraer de ella el máximo rendimiento posible para sacar la mayor cosecha posible ¿y cómo logra maximizar el rendimiento de la tierra el ingeniero agrónomo? básicamente utilizando la razón calculadora utilizando la técnica ahí veréis están esas páginas en las que Heidegger no habla de la matematización del mundo moderno a través de la imposición de la técnica y de la razón calculadora y aquí tenéis ya uno de los pasajes del texto de la pregunta por la técnica que bueno ilustra lo que acabamos de comentar por el contrario una región de tierra es provocada para que extraiga carbón y minerales es obligada exegida el terreno se desvela ahora se desvela se muestra se manifiesta ahora como una cuenca carbonífera el suelo se manifiesta se hace patente la técnica descubre desvela la tierra ahora como fuente de carbón y de minerales la técnica moderna hace que la tierra se desvele se manifieste ahora como una cuenca carbonífera la técnica hace que el suelo se desvele se haga presente como un yacimiento de minerales el campo que antes cultivaba el campesino aparece ahora de otra manera ya no como antes cuando cultivar básicamente significaba guardar y cuidar o tener respeto de la tierra la tierra el trabajo del campesino no provoca la tierra de cultivo cuando siembra el gramo confía en la siembra a las fuerzas vegetativas se entrega las fuerzas de crecimiento a la naturaleza y vela por su crecimiento entre tanto el cultivo de campo ha ido parar a otro modo de cultivo que pone y emplaza naturaleza es decir que pone que coloca a la naturaleza en la exigencia de producir la emplaza la coloca en el sentido de la provocación la agricultura es ahora una industria mecanizada de la alimentación aquí veis esto es una de las típicas estrategias que hay que entender contraponer a veces lo que sea el mundo tradicional habitual contra el mundo técnico otro ejemplo lo que muestra esa diferencia entre un modo tradicional no invasivo con la naturaleza y el modo más calculador explotador de la naturaleza lo encontramos con la diferencia entre el molino de viento y la central hidroeléctrica el molino de viento simplemente se emplaza se coloca se sitúa en el río sin modificar su curso natural y se integra plenamente en su entorno natural en cambio una central eléctrica ¿no? coloca construye unos muros unos potentes muros de contención que por un lado obstaculizan frenan el curso natural del río incluso alteran el curso natural del río y transforman el río en un embalse que modifica por completo el paisaje en el caso de un molino de viento ¿no? el molino el molino no provoca el viento no exige de la naturaleza que sople sino que simplemente el molino se coloca se emplaza se sitúa en lugares en los que habitual y naturalmente ya sopla el viento y no tiene que provocar de una manera artificial que haya viento para que el molino funcione en cambio la central eléctrica si lo que hace es que al modificar el curso al modificar el curso del río provoca a que el río genere energía eléctrica ese elemento de provocación característico de la técnica moderna que la distingue de la técnica tradicional y aquí sería interesante esto os lo comenté creo que en otras asignaturas ver que se están manejando dos conceptos de naturaleza completamente diferentes esto si no sé si nos dará tiempo y de hecho no estaba prevista la asignatura pero sería toda la relevancia de las reflexiones filosóficas de Harding en torno a la técnica para lo que serían los estudios medioambientales o para el movimiento ecologista es decir toda una lectura de la deep ecology que de alguna manera se inspiran en estos textos de Harding donde se esconden dos formas de concebir la naturaleza por un lado la naturaleza desde el punto de vista tradicional se entiende como un organismo vivo no la 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 puro mecanismo que estaría sometido al orden de la ciencia y estaría dominada por la técnica. Hay un texto muy bonito que es de Pierre Hadot, que es el velo de Isis, donde se tematiza muy bien estos dos modos de comprender la naturaleza que son propios de dos periodos históricos. La época romántica entiende a la naturaleza como un organismo vivo, como una fuerza de vida que de manera libre, espontánea y inmanente crea las cosas desde sí mismas, que es esta famosa frase de Goethe que os he citado en otros momentos, la naturaleza se esconde porque no sabemos mirarla a pesar de estar delante de nosotros. De alguna manera, la naturaleza ya encierra todo el potencial de vida, lo que simplemente no somos capaces de verlo por no prestar nuestra atención. Frente a esa forma, digamos, romántica de comprender la naturaleza, tenemos la forma ilustrada de comprender la naturaleza como un mecanismo sometida al orden de la ciencia y de la técnica. Ese ideal ilustrado de control, dominación o voluntad de poder que queremos ejercer sobre la naturaleza se expresa muy bien en la famosa frase de Galileo Galileo, la naturaleza se escribe en caracteres matemáticos. Pues la técnica moderna se caracteriza por reducir la naturaleza a un puro mecanismo, por provocar la naturaleza para que ésta simplemente nos provea de energía. La técnica no está cosa que es una voluntad de dominio de la naturaleza y aquí ya es cuando se empieza a tematizar un concepto que manejamos el otro día. La naturaleza, desde el punto de vista de la técnica moderna, queda reducida a un simple fondo disponible de reservas. La técnica no sólo trae la naturaleza a su presencia, la técnica no sólo muestra, hace patente, la naturaleza, sino que además exige y solicita que libere energías que pueden ser acumuladas y distribuidas a través de una compleja red de distribución y de consumo, como vimos en la clase del martes. ¿Cuál es, cómo nos permite la técnica ver la naturaleza? Desde el punto de vista técnica, cómo se nos manifiesta, cómo se nos desvela, cómo se nos hace patente en la naturaleza. La naturaleza nos aparece como un fondo disponible de reservas, un bestand, que lo vimos el martes pasado. Y este fondo disponible de reservas, este bestand, no se trata tanto de un conjunto de objetos o de existencias o de subsistencias que podemos almacenar, sino simplemente del hecho de la disponibilidad. No, por ello Heidegger dice que la técnica moderna es un mundo sin objeto. Y a eso os acordáis, os lo dije, lo comentamos en la clase del martes. ¿Cuál es la diferencia entre la época moderna que inicia Descartes y la época contemporánea que se inicia con la técnica entendida como engranaje? Si os acordáis, en la época moderna la realidad quedaba reducida a la representación que el sujeto se hacía de los objetos, de los gegenstände. Es decir, en el ámbito de la época moderna la realidad queda reducida a la objetualización que se hace el sujeto de la realidad. Pero en la época contemporánea de la técnica ya no existe este modelo de sujeto-objeto. La época contemporánea ha superado, ha rebasado el clásico dicotomía moderna de sujeto-objeto, sujeto que se representa a los objetos que tiene delante de sí. En la época contemporánea ya no podemos maniobrar, ya no podemos, ya no funciona con el concepto ni de sujeto ni con el concepto de objeto. Estos dos conceptos ya se han superado. Pues Sohaide dice que la técnica moderna es un mundo sin objeto, en la traducción es un mundo ausente de objeto, un mundo de la inobjetualidad. Lo único que nos encontramos son cosas que están a nuestra disposición. El fondo se caracteriza por la disponibilidad constante y permanente. Por eso yo pongo el ejemplo del avión o el ejemplo del bosque. El avión, dice Javier, obviamente es un objeto, pero lo que realmente caracteriza al avión, lo realmente característico del avión es su disponibilidad para transporte. Lo mismo que el bosque. El bosque en el fondo no es otra cosa que un fondo de reservas que solicita la industria madera pues para crear papel o celulosa. El bosque no es tanto una cosa sino un fondo de reservas. Y el lenguaje, de uno me dice Javier, y esto lo veremos con el texto Construir y evitar pensar. Si analizamos el lenguaje mismo, si utilizamos el uso que hacemos del lenguaje, ya encontramos ciertos indicios que nos hacen ver que la realidad se ha reducido a un simple fondo disponible de reservas. De hecho, en el lenguaje coloquial hablamos con mucha frecuencia tanto de recursos naturales, de recursos materiales e incluso de recursos humanos. Y toda la realidad se acaba convirtiendo en un fondo disponible de recursos, de reservas o existencias que están a nuestra disposición. Y de hecho, el ser humano, y esto es una de las tesis que no se ve muy bien en el texto, que está insinuada de pasada, y no es el ser humano el que da una... No, da la sensación de que el ser humano es el señor que gobierna estas fuerzas de explotación y que convierte todo en recursos naturales para su propio beneficio. Diera la sensación de que el ser humano es el dueño y señor de este proceso de explotación, pero en el fondo, y esta es la tesis, otra tesis fuerte, incluso el ser humano se ve obligado, se ve provocado, se ve colocado, se ve impelido a considerar la naturaleza como un fondo de reservas. Por eso el engranaje es el destino de nuestra época. El destino, el engranaje impone un esquema, impone una forma de tratar a la naturaleza, que simplemente consiste en tratarla como un fondo de reservas. Es decir, el ser humano no puede salir de esta forma de comprensión de la naturaleza. Y aquí ya venimos a la tesis ya conocida y comentada el día anterior. ¿Cuál es la esencia de la técnica? No es otra cosa que el engranaje. Aquella llamada provocadora que reúne al hombre para solicitar, para ordenar lo que se desvela como fondo permanente, lo llamamos ahora el engranaje. Y aquí, como os mostré el otro día, Hadeger utiliza la palabra engranaje en un sentido poco usual. Nos atrevemos a ampliar esta palabra en un sentido, hasta ahora, completamente inusual. El sentido habitual de que estel es caballete, estantería, montura, soporte, esqueleto, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el sentido que Hadeger otorga a la palabra que estel? El engranaje es un modo de presentación, un esquema impuesto a las cosas. Dicho de otra manera, en la época técnica, las cosas ya no se presentan libre y espontáneamente desde sí mismas, sino que de entrada quedan sometidas al esquema del engranaje. Las cosas quedan reducidas a bienes y cosas producidas, dispuestas, controladas y solicitadas para el uso y para el consumo del ser humano. Si os acordáis, en la clase del mártir se puso aquel cuadro con el gestel, el engranaje, las diferentes formas de colocar, poner, disponer, representar, descolocar las cosas. Por eso, la esencia, la técnica, se caracteriza como el conjunto de las cosas dispuestas. El engranaje como aquello que impone una estructura, un esquema y coordena la realidad como un fondo siempre disponible. Incluso el ser humano se convierte en una parte más del engranaje. El ser humano se convierte en una parte más de esa estructura que ordena o prefigura la realidad como un fondo siempre disponible. El propio ser humano se convierte también en un fondo de reserva disponible. Por eso, llega esta tesis tan provocativa de Heidegger que la técnica en última instancia se ha convertido en el destino de nuestra época. La técnica marca el modo como vivimos en la época contemporánea. ¿A dónde vamos a parar si ahora damos un paso más y reflexionamos sobre el engranaje como tal? Aquí se repite en tesis, el engranaje no es nada técnico, nada que tenga que ver con una máquina. Es el modo según el cual lo real y efectivo se desvela como fondo permanente. Volvemos a preguntarnos, ¿acontece este desvelamiento en algún lugar más allá de toda actividad humana? No, pero tampoco acontece solo en el hombre ni acaece decisivamente por obra suya. Es decir, la técnica, si bien es un elemento creado, manipulado, utilizado por el hombre, no es por entero una obra suya. La esencia de la técnica no es una esencia definida por el hombre, sino que la esencia de la técnica es la que define o marca el camino de la conducta o de la actividad humana. Es la propia esencia de la técnica, como dice el texto, moderna, la que lleva al hombre por el camino. Es la técnica la que le marca el camino que le permite aquel desvelar mediante lo cual lo real y efectivo se convierte en todas partes en un forma permanente. Es decir, la esencia de la técnica, por decirlo de manera muy gráfica, impone un cuño, un esquema, una forma de ver, una forma de desvelar que marca el camino, que le indica al ser humano cómo tratar, cómo relacionarse con la realidad. Por eso la técnica es un destino. Y aquí destino no es tanto una o una coacción, sino más bien un acontecimiento, una forma de desvelamiento. Acordaros de aquellas cuatro formas históricas bajo las cuales se manifiesta el ser. En la época griega era como fisis, en la época medieval como ente creado, en la época moderna como representación y en la época contemporánea como engranaje. Pues la técnica entendida como engranaje es la forma en la que se manifiesta el ser, la forma en la que acontece el ser, es la forma como nos relacionamos con el ser. Y aquí se plantea la pregunta, que queda parcialmente abierta, la que intenta responder Harry en la parte final de la conferencia. Si el ser humano está tan plenamente sumido en el engranaje técnico, si el ser humano ya forma parte del engranaje técnico, que ya no le permite, si el ser humano está sumergido de tal manera en el engranaje técnico, que ya no permite que las cosas le interpelen por sí mismas. Cuando el hombre ya forma parte del engranaje técnico y ya no vislumbra otra forma posible de relacionarse con la realidad, surge la pregunta, ¿qué hacemos entonces frente a la técnica? ¿Cómo se responde al engranaje? Llegados a este punto, ya estamos llegando al final de la conferencia, llegados a este punto en el que Hadegger nos muestra que nosotros mismos estamos corriendo el riesgo de convertirnos en una pieza más del engranaje técnico y que la relación con la gente simplemente se limita a una relación de explotación de recursos disponibles, incluidos la explotación de recursos humanos. Llegados a este punto, ¿cómo podemos responder al engranaje? Aquí estamos en un momento culminante de la conferencia. ¿Cuál es el reto que nos plantea la esencia de la técnica? ¿Cómo hacemos frente a ese peligro de la técnica que invade todas las esferas de la vida? Como diría Foucault, que se extiende capilarmente por todo el tejido de la sociedad. Y aquí vienen estas últimas reflexiones en torno al concepto del peligro y la salvación. Pero cuando el destino domina en el modo del engranaje, entonces es el peligro supremo. Este peligro se nos muestra desde dos perspectivas. Desde el momento, aunque lo desoculto concierne al hombre, no como objeto, sino exclusivamente como fondo permanente, eso es un peligro del engranaje, en el que solo vemos las cosas desde la perspectiva permanente a nuestra disposición, o desde el momento en que el hombre, en medio de la ausencia de objetos, ya no es nada más que el solicitador del fondo permanente. No solo es que veamos las cosas desde la perspectiva del fondo permanente, sino que además simplemente jugamos el rol de solicitar, ordenar, disponer, explotar ese fondo permanente. Entonces, en ese momento, es cuando el hombre se encuentra al borde del precipicio. Llega el punto en que él mismo se acaba convirtiendo en un fondo permanente más. Ese es el verdadero peligro de fondo. Por un lado está el peligro o el riesgo de reducir la realidad simplemente a la explotación permanente de recursos. Como sabéis, en el siglo XXI ya es insostenible. Esto ya se ha puesto manifiesto en 2020 con claridad absoluta. En la época del resurgir industrial de Europa de los años 50, aún se pensaba en la idea de un progreso ilimitado y de una explotación ilimitada de recursos naturales para siempre producir más. Ese modelo, como sabéis, está en crisis y estamos en la transición de otro modelo económico productivo. De eso podemos hablar en otro momento. Pero eso no es el verdadero, eso no es el mayor peligro. Lo es, pero el mayor peligro es que el propio ser humano también se acabe convirtiendo en un fondo permanente. Pero, entonces, ¿cómo hacemos frente a ese peligro? Lo peligroso, dice Heidegger, no es la técnica, sino el misterio de su esencia. Lo peligroso no es el uso de la técnica, los instrumentos técnicos, sino el misterio, es decir, el hecho de que todo quede reducido a un simple engranaje. Es decir, la amenaza de que todo pueda quedar reducido, simplificado, unificado, condensado al engranaje como la única forma posible de relacionarse con la realidad. Cuando todo quede reducido al engranaje sin posibilidad, sin la posibilidad de salir del mismo engranaje. Yo no sé, esto lo sé por mis hijas que están muy al día de esta serie en plataformas de entretenimiento. Si tenéis tiempo, imagino que algunos ya habéis visto la serie Black Mirror. Hay un capítulo muy chulo que es el de las 11 millas. Lo recomiendo que luego, hasta tarde lo podéis ver desde la óptica jadegueriana. Ahí sí queda muy claro que son los individuos que están corriendo en una cinta de correr. A través de esa cinta de correr se permite generar una serie de electricidad que permita el mantenimiento de todas las instalaciones donde están recluidas todas las personas. Y a su vez le permite al protagonista ir acumulando ciertos tipos de puntos que después puede canjear por ciertos tipos de bienes que le ofrece el mismo sistema que le hace correr para producir energía. Ahí veis esa forma de cómo el individuo forma parte de un engranaje que lo obliga a vivir de cierta manera y que no le permite salir del mismo engranaje. Mirároslo desde esta perspectiva. Estos capítulos de Black Mirror son muy sugestivos para ver hacia dónde a veces apunta el futuro. Entonces, insisto, para recapitular. La verdadera amenaza de la esencia de la técnica es que, insisto, penetra, controla, coloniza, invade todas las esferas de la vida. Se convierte, como diría Marcuse, la realidad se convierte en una realidad técnica unidimensional. Cuando la esencia de la técnica, entendida como un engranaje, coloniza, penetra todas las esferas de la vida, simplemente impide el desarrollo de otro modo de encuentro, de otro modo de relación, de otro modo de apertura de la realidad. Por lo tanto, el peligro es cuando el engranaje convertido en un gran dispositivo tecnológico que reduce toda la realidad de un fondo disponible de reservas, mercancías y bienes de consumo. Ese es el verdadero peligro. Con los subsiguientes diarios de deshumanización, alienación, cosificación y desarraigo que la acompañan. Este desarraigo que provoca el mundo de la técnica moderna, Heidegger lo va a tematizar brevemente en el texto de Construir, Habitar, Pensar. Y aquí en el elemento, otra vez interesante, pero en el momento del máximo peligro, también se anuncia la posibilidad de la salvación. La salvación también forma parte de la vida. Aquí se empieza a vislumbrar el intento de desarrollar una fuerza que contrarreste este engranaje, que lo invade y que reduce todo a un fondo disponible. De ahí que el texto de la pregunta práctica acaba con esa frase de Hölderlin, de donde reside el peligro también está la salvación. Y aquí me interesa, porque veis un poco el juego, como Heidegger juega muy bien con lenguaje. Hemos visto que el gestel, el stelen, son diferentes formas de stelen, diferentes formas de colocar, disponer, ordenar, solicitar, representar, descolocar las cosas. Todo en torno a la red de Stelen, de hecho, también en nuestra experiencia cotidiana, de alguna manera también se encuentra la posibilidad de la salvación. Y nuestra experiencia cotidiana, la erfagung, y el peligro, que es la gefag, ambas cosas, nuestra experiencia cotidiana y el peligro que sentimos ante la colonización técnica del mundo, estas dos cosas están entemparentadas y se relacionan con la conducción, con la far. Veis de nuevo la raíz de far, que está presente en eafagung, y gefag. De ahí que dice Heidegger, de ahí que la experiencia de la vida, la eafago, puede entenderse como un conducirse, un moverse, un fagen, a través del peligro. Tenemos que transitar por ese peligro, tenemos que experimentar ese peligro, para a partir de ahí poder atisbar la posibilidad de la salvación. Tenemos que transitar por el peligro, no podemos de alguna manera evitar el peligro. Pero si transitamos por el peligro, si llevamos el peligro a su máximo expresión, precisamente en ese momento se atisba o se encuentra la posibilidad de la salvación. Y el ejemplo que os pondré con el caso de construir, evitar, pensar. ¿Cuándo nos damos cuenta de los riesgos del peligro de los cargueros de petróleo? ¿Cuándo tomamos consciencia plena del peligro y del riesgo de una central nuclear? Cuando explota. Ese es el riesgo máximo. Cuando ese riesgo máximo se hace manifiesto y transitamos por ese riesgo, experimentamos ese riesgo en nuestra carne y hueso, en nuestro medioambiente, sobre todo en las personas que viven en torno a una central nuclear, en ese momento se atisba la posibilidad de una salvación, que es otro modo posible de actuar, otro modo o el intento de encontrar otras fuentes de energía. En ese momento, cuando se abre la posibilidad del desarrollo de energías renovables y sostenibles, simplemente por ese transitar por el peligro se abriría la posibilidad de otro modo de actuar. Esa salvación a la que apunta Jardígar, evidentemente, no es una salvación religiosa, no es una salvación utópica, ni siquiera es la salvación que espera la llegada de un dios redentor, porque simplemente no hay redención posible. No hay salvación que venga de fuera, la salvación solo depende de nosotros. ¿De qué se trata en última instancia? Pues de un mensaje, de una invitación a actuar de otra manera, de establecer otro tipo de relación de realidad, de establecer otros modos de relacionarnos con la naturaleza, de habitar el mundo de otra manera, que es lo que veremos en el texto, construir, habilitar, pensar, de habitar el mundo en términos de la cuaternidad, que es ese texto que veremos, creo que la semana próxima, de cómo podemos habitar en la técnica, qué otra forma de vida podemos establecer en la era técnica que no quede sometida al engranaje. Entonces, la amenaza que pesa sobre el hombre no procede solo de los posibles efectos mortales de las máquinas y los aparatos de la técnica, eso es una amenaza menor. La verdadera amenaza, la amenaza de fondo, ya ha alcanzado al hombre su ausencia, que es el dominio del engranaje, es el que amenaza con la posibilidad de que al hombre se le pudiera negar el acceso a un desvelar más originario y así experimentar la llamada a una verdad más inicial. El dominio del engranaje, el control que ejerce el engranaje, esta colonización del engranaje que se despliega por todos los resortes de la realidad, es el que nos hace ciegos, el que se impide, es el que es imposible acceder o desvelar las cosas de otra manera diferente, de una manera más originaria. Y es precisamente allí donde domina el engranaje, es donde está el peligro en el sentido más alto. Pero precisamente, como os he dicho, ahí donde hay peligro crece también los... Que es una frase que Hadeger volverá a retomar en construir y habitar y pensar. Sí, de esta manera, ya de alguna manera, os hago el tránsito al siguiente texto que vamos a comentar en las semanas siguientes. Pues nada, hasta aquí, como veis, creo que un comentario dentro que permite una hora y quince minutos de clase, un comentario bastante lineal y apegado al texto, siguiendo la propia estructura interna del mismo. Pues nada, yo lo dejaría hasta aquí. Yo espero realmente que haya disfrutado la lectura propia del texto y que ahora con la relectura y con este comentario acabéis teniendo una comprensión un poco más global del mismo. Y como siempre, a toro pasado, imagino que si ahora volvéis al texto subrayado, no resultará tan incomprensible como resultó la primera vez que leíais el texto de Hadeger. Esto pasa siempre con él. La primera lectura es un poco desconcertante porque fuerza el lenguaje, rompe con los conceptos, con la comprensión clásica que tenemos de los conceptos, como los conceptos de causa, el concepto de engranaje. Hadeger siempre está forzando el lenguaje para pensar de otra manera diferente. Pues nada, lo dejamos aquí. Ahora os acabemos la grabación y si la conexión del hotel me lo permite, os subiré la grabación de la clase de hoy a lo largo del día de hoy. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta. Ya veo que os estáis yendo. Vale, ningún problema. Bueno, seguimos así dos semanas más y esperemos que esa ansiada vacuna de Pfizer y otras farmacéuticas sea una realidad en enero y podamos volver a cierto tipo de normalidad. Tengo que insistir, no por eso bajéis la guardia y seguid manteniendo todas las precauciones posibles. ¿De acuerdo? Venga, un saludo y buenos días.